Una foto de ti Se cayó desde el libro Tu recuerdo viene a mí Como un fósforo encendido Que quema mis suspiros Y me desvanece en un instante Recreando las estrenas De un amor ya tan distante Ay amor La vida se pasa y yo Esperando que vuelvas Con el tiempo me voy Ay amor La vida se pasa y yo Esperando que vuelvas Con el tiempo me voy Con el tiempo me voy Una foto de ti Y no puedo escaparme Tu recuerdo viene a mí Me persigue a cada instante Ay amor La vida se pasa y yo Esperando que vuelvas Con el tiempo me voy Ay amor Con el tiempo me voy 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 Parapapapa Parapapapa Parapapapapa Parapapapa Gracias por ver el video Gracias por ver el video